Me imagino yo a ti recorriéndote en mi cuerpo En esta habitación del infierno solo existimos tú y yo Y si tú me besas lento se me acelera el corazón Porque el calor de mi cuerpo se funde con tu sudor Susúrrame al oído algo que no me espere de vos Si me arañas la espalda empiezas a escuchar mi voz Me encanta bailar encima tuyo Mientras se te acelera la respiración Y agárrame fuerte de la cintura Y perdamos el control Perdamos el control Aquí en mi habitación Las dos solitas aquí en mi habitación Por dentro del infierno tengo la garantía De vernos de nuevo Sé que tú piensas en cómo lo hacemos Te pueden las ganas y llamas de nuevo Te sigo imaginando Desnudita aquí en mi cuarto Y la piel se me va erizando Cuando me recorren tus labios Quiero sentir tu cuerpo Encima mía vibrando Y escucharte en el oído Y cada vez más alto Y cada vez más alto Te quiero aquí en mi cuarto Y cada vez más alto Yeah, yeah, yeah Y cada vez más alto Y cada vez más alto Te quiero aquí en mi habitación Y cada vez más alto Te quiero aquí en mi habitación 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 Te quiero aquí en mi habitación